Mi cabeza tiene pelos Mi cabeza tiene orejas Mi cabeza tiene cara Y en el espejo se refleja Mi cara tiene ojos Mi cara tiene nariz Mi cara tiene boca Mi cara tiene pera Este soy yo y soy así Este es mi cuerpo y soy muy feliz Este soy yo y soy así Este es mi cuerpo y soy muy feliz Mi cuerpo tiene brazos Tiene brazos, tiene brazos Mis brazos tienen manos Tienen manos, tienen manos Mis manos tienen dedos Tienen dedos, tienen dedos Mis dedos tienen uñas Tienen uñas, tienen uñas Mi cuerpo tiene piernas Tienen piernas, tiene piernas Mi pierna tiene pies, tienen pies, tienen pies Mis pies tienen dedos, tienen dedos, tienen dedos Mis dedos tienen uñas, tienen uñas Este soy yo y soy así, este es mi cuerpo y soy muy feliz Este soy yo y soy así, este es mi cuerpo y soy muy feliz Este soy yo y soy así, este es mi cuerpo y soy muy feliz Este soy yo y soy así, este es mi cuerpo y soy muy feliz Mi cuerpo tiene brazos, tiene brazos, tiene brazos Mis brazos tienen manos, tienen manos, tienen manos Mis manos tienen dedos, tienen dedos, mis dedos tienen uñas Mi cabeza tiene pelos, tiene pelos, tiene pelos Mi cabeza tiene orejas, tiene orejas Mi cabeza tiene cara, tiene cara, tiene cara Y en el espejo se refleja, se refleja, se refleja Este soy yo que soy así Este soy yo que soy así Este es mi cuerpo y soy muy feliz Este soy yo que soy así Este es mi cuerpo y soy muy feliz